¿Sabías que en un principio Copland utilizó la pieza Ballet para Marta, un nombre poco descriptivo que cambiaría semanas más tarde ante la primera representación, y que el título final quedó Primavera en los Apalaches, y lo tomó de un poema de Hardcrane? La obra más conocida de Copland procede de lo que se conoce como el periodo de la América Pastoral, en el que también se incluyen los Ballets Rodeo y Ciudad Tranquila. El proyecto de Primavera en los Apalaches se inició como un ballet para una de las coreografías más importantes de la época, Marta Graham, que acabó convirtiéndose en una suite orquestal, la forma en la que se representa con más frecuencia en la actualidad. En el año de 1943, Copland vivía en Hollywood y trabajaba en la música de la película Estrella del Norte, basada en una historia del mismo nombre, de Lillian Hallman. Durante toda esa época recibió un encargo de la fundación Elizabeth Spagegate College, de la biblioteca del congreso que pondría en escena la compañía de danza de Marta Graham. La pieza que escribió Copland estaba pensada en un principio para un grupo pequeño de cámara, pero posteriormente la adaptó para que fuese representada por toda una orquesta. Está impregnada del espíritu de la música folclórica norteamericana, a pesar de ser la única melodía que realmente utiliza, que es el himno Simples Guilds de la comunidad Schalker. En la sección basada en esta pieza, Copland recoge una melodía muy representativa del sentido y serio modo de vida Schalker y la va empleando con diversas variaciones. Ahora bien, el resultado es un estilo claro y accesible que tanto el público como la crítica identificaron como puramente norteamericano. La obra se convertiría rápidamente en un clásico, para sorpresa del propio compositor. La historia original del ballet trata de una pareja de recién casados en una frontera en algún punto cercano al oeste de Pensilvania. La joven pareja disfruta de su amor y juntos construyen una casa. Paralelamente, un evangelista y su congregación gritan exaltados y una pionera persigue su sueño hacia la tierra prometida. El ballet, este ballet está repleto de imágenes bíblicas y temas típicos en un día de picnic. ¿Sabías que Graham también colaboró con el otro compositor norteamericano del siglo XX, George Greenwich? ¿Sabías que, aunque Copland escribió la mayor parte del ballet en California y México, no lo completó hasta que se trasladó a Cambridge, a Massachusetts, para trabajar como profesor en Harvard?